Mañana, conocí una mujer perfecta ¿Y dónde estaba? Con su marido Además de ser mamá o esposa de alguien, eres una mujer La voy a llamar por videollamada, ¿vale? ¡No! Regáleme cinco minutos, no la demoro Este es el buzón de voz de Horacio Valenzuela Su hogar espectacular O sea, que yo era ¿qué? Llamo con toda el alma, mi amor Yo a ti La necesito, señora Ana ¿Qué? Ana de Nante Mañana, 9.30 de la noche Hola mi gente, espero se encuentren muy bien Saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance Para el próximo capítulo de su joven novela Ana de Nadie En el próximo capítulo veremos que Violeta se comunica por teléfono con Ana y le dice Dejaste flechado a Joaquín Y no porque te hubiera visto en ropa interior Y aparte de ser esposa o mamá de alguien, eres una mujer Por otro lado, Pedro cuando está hablando con Jimena le dice Que porque mi papá tenga plata yo tengo la vida resuelta Y no es así Luego Jimena le responde Tú tienes la vida más resuelta que la de muchos Por otro lado, Oriana se presenta en la empresa donde trabaja Violeta Para una entrevista de trabajo Es así que la secretaria le dice a Violeta Violeta te presento a Oriana Castro Y está aquí para la entrevista Luego Violeta le dice Puede comenzar hoy Por otro lado, Joaquín cuando está hablando con su amigo Le dice Conocí a una mujer y me caso Es perfecta, me caso Luego el amigo le pregunta ¿Y en dónde está? Joaquín le responde con su marido Por otro lado, Ana intenta pasar momentos juntos con su esposo Horacio Ya que ella intenta reconciliarse con él Por otro lado, Adelaida se intenta comunicar con Horacio Pero el teléfono de Horacio se encuentra apagado y la manda al buzón Más adelante Horacio se comunica con Adelaida y le dice Yo te amo con toda mi alma mi amor Luego Adelaida le responde Yo a ti Al final vemos que Joaquín se comunica con Ana por llamada y le dice La voy a llamar por videollamada Regáleme 5 minutos, no la demoro Luego Ana le responde que no Luego cuando Joaquín se encuentra en la videollamada con Ana Joaquín le dice a Ana La necesito señora Ana Ana muy sorprendida le dice que Luego Ana le dice a Joaquín Vea señor Cortés, yo no estoy interesada Luego Joaquín muy sorprendido le pregunta Interesada en qué Ana le responde en tener una relación con usted Bueno mi gente esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Y nos vemos en el siguiente video